Que yo honestamente no sé nada de hip hop Y no es que no me guste, I just don't give a fuck Soy un virus latente, que quieres que te cuente Aparentemente sientes que te debo, porque te levo Si, yo sé que puedo, no estás lejos de mi verdad Entre mucho está la lucha, se sacan la chucha Pero aquí nadie escucha cuando es serio y no es jocoso Los comensales piden crema en una plena Soy viscoso y pegajoso, atractivo, escandaloso Va a estar buena después de la cena ¿Algún problema? Es la última que quema Reparte el pan, sirve el vino, corre el falso Vamos, donde vaya Dan, hacer zumos antes que llueva Estoy a prueba, entra la duda Entre versos dice no te muevas En el paraíso no hay pistolas y eso mola Suena la rola, que que estás sola Marico de bolas, no tengo ni un dólar Pero me sobran temas para hablar con las estrellas Para hablar con los planetas sin pensar en etiquetas Soy un cabrón, me dice de corazón Yo solo veo un pezón, no siento la emoción Para gustarte o acompañarte en mi cabeza Me toca enterrarte porque me caes mal Miguel O, corre el oído I'm just getting high when I'm on my lows I feel numb when the beat flows Designer clothes The fake shit I expose I'm not the boss Cause I'm looking for the sauce My neck ain't froze But I still got a lot of bitches hitting my phone Dripping with my V-Long Yo, I don't run Chill down, sit back and enjoy the song I might just take a bong Rip cause sometimes I'm a freak Word to the streets I'm just gonna grind every day Till I get paid for the shit that I'm about to say I know my real friends but never betray We speeding through the freeway Shouting mayday This is not a role play This is just a foreplay Like when I decay in my darkest thoughts I tie the nuts and I shoot the shots I am never getting this word to my pops Fuck the ups People get crazy when a beat drops I hop back on a track just to prove I ain't whack I'm not black but when it comes to rapping I attack I sip some cognac then I give it back Cause if I drink too much I might just fall back Uh, the weed I smoke it by the pound You know how it sound when a horse around This my playground I'm the king in his throne Try and get me down Oh, yo tambien me vuelo la cabeza de vez en cuando Si tu lo haces todos los dias no te estoy juzgando Pero después no vengas a llorar Porque por más que llores nadie te podrá ayudar Solo tu puedes cultivar La fuerza para levantarte Socorrerte tienes que morderte En este mundo programado En este mundo programado Oh, 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 oh Tengo todo lo que hay que tener, todo para entretener, para ver que mi ser no está tan vacío En un momento que como sociedad somos un lío, en la que por un trío te felicita un tío No estoy diciendo que yo soy perfecto, en efecto, hice un trío y me golpeé en el pecto Directo y después se transformó en vacío Y es que es así, lo que no está bien no lo está y no te deja free Date tu gusto de la oscuridad, pa' sobrevivir en esta enfermedad, en esta simulación Somos los Sims, es como un dream, solo hay dos team y eres parte del que va perdiendo siendo mayoría Despierta y abre la puerta, que hace un buen día, ay que alegría Que ya salí, que ya me fui, que siendo parte del sistema soy consciente que me quema Ya lo diluí, ya hice pipí y le meé la cara Esto siento si sigues en rollo mala, porque la luz siempre ganará al final a los demás Los guiar a la tierra, rascar a cagar a sus caras, secar a las talas La malvada, las balas, asfixiar a brumas hasta que la encare, la amarres Te des cuenta del desmadre que abre esta mierda Que padre darse cuenta de esta vaina hasta da ¡Hala! ¡Se metió otro pez el lagarto! Been away from town, been up for too long Now I feel it coming down, just a vibe too strong In my face, lay no frown, just a smile of a clown My ass laid down, my mouth still pouring stout Haters got their heads in the clouds Filled up mouths, dripping doubts Preached on people who got big crowds They old artists, check out on SoundCloud The shit's a loud cloud, don't expect me to bow down I stare at the skyline, get my mind right Ignite and fly high, this ain't no sci-fi I still don't wifi, sit atop cloud nine Making time right if I don't get to the top Don't give me a spot on the limelight Damn right, living the high life No, yo, no, 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 no Used to cry more than the bottles I've been sipping Act like I'm right, but who the fuck am I kidding? Why you pretend to be chillin', family's been be givin' To stay afloat, just for you to keep swimmin' Don't you wanna take a visit, right to the beginning? Indulging in temptations, hopes, and better connections To feel like you're a part of a bigger sensation Blending with vibrations, to ease your meditation Swen up in elevations, to please my mind Forgot my medications, oh fuck if you think, forgot my rhyme Red lights, yellow lights, top signs of neon Barely walkin' nicks, right with my fav T on Been tryin' to find somethin' we can disagree on Maybe we can't risk it over some fine vino Gambling all I got, like this a casino Got a good voice, I ain't talkin' Gambino So I hit the Camino, only new ways Try to keep it smooth, with my cool ways Laid back, chuggin' on some Kool-Aid Watchin' my demons live on Blu-ray What you say? Your gun screws lose, your bad so you choose With decisions on cue, pills can swallow you too Fool Oh, 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 oh Oh, no, no, no Don't you go, don't you go, oh, oh, oh Chaco, compa, deja la caída, hermano Qué locura contigo, friend Siempre la misma vaina Yeah, uh Hablando claro Y dejando el tarareo Deje de confiar en todo Solo creo en lo que veo Deje de perder el tiempo O en cosas que no tripeo Me acordé que estoy de paso Pensaba que de paseo Participo en tus rodeos Pero no todo es recreo Nene, eres buena en el coqueteo Y cómplice de lo que planeo En confianza a todos los apodo He estado con los de siempre juntos Codo a codo Por el cielo, por el lodo Modearán de todos modos Negativo este electrodo Y veo como cuasimodo Me subestimarán Y eso lo he comprendido Mala vibra Me afectarán si no las esquivo Juega vivo Con la Rivo Off the twice Y ya te has ido Only green y to ya activo Mente arriba Pies al piso El caballero incomprendido Le parece repulsivo A sus preguntas Evasivo Y de su amor Un fugitivo Atrapado en estos vicios Corto, breve y preciso Eco, friendly, for carrizo Si lo que me atrae Ya no brilla en verde Cero miedos Si perro que ladra No muerde Ya cansado de gana Busco lo lindo de perder Mi diente Carcel de pensamientos Incoherente Consciente Que me perderé Si sigo a la gente Oh, yo también Me vuelo la cabeza De vez en cuando Si tú lo haces Todos los días No te estoy juzgando Pero después No vengas a llorar Porque por más que llores Nadie te podrá ayudar Solo tú puedes cultivar La fuerza para levantarte Socorrerte Tienes que morderte En este mundo programado Tú eres un proceso Del que nadie Nadie sale en eso Oh, 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 oh Oh, 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 oh Yeah, yeah, yeah Oh, oh, oh Cuti Valdés Eddie Strauss Don Pablo Tata Goldi I can't fuck with that Pioneros, hermano It's hip-hop, mofo Hip-hop, yeah Hip-hop, mofo Gracias por ver el video